A las 3 de la tarde del jueves 1 de julio, en sesión extraordinaria de consejo, verán la vacancia de la alcaldesa de Yerinacocha, Berta Barbarán Bustos. La agenda de la convocatoria textualmente indica, solicitud de vacancia presentada por el regidor edulco de Jesús Arauco Mejía, en contra de Berta Barbarán Bustos, alcaldesa de la Municipalidad de Yerinacocha, por la causal de vacancia establecida en el artículo 63 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establecida en el artículo 22, inciso 9. En este contexto, la Oficina de Imagen Institucional informa que por tema de aforo en tiempo de la pandemia, el ingreso a la sala de reuniones del Consejo Municipal está restringido al público en general. Sin embargo, para quienes ejercen el periodismo será limitado, es decir, previamente tienen que comunicarse con Medalí Ruiz, jefa de Imagen Institucional MDI, al celular 912-47-5835. También se informa que la sesión en todo su proceso será difundido a través de la red social oficial de la Municipalidad de Yerinacocha.